Te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras y sin equivocación Te apuesto lo que quieras y no intento, no hay error Que lo que ha pasado da valor Si se comprende desde la razón Pisa de fuerte sin prisa, esta vida es solo mía Llevo música por si falta alegría Porque me enseñó la calle a lamerme las heridas Te apuesto lo que quieras y sin equivocación Oh 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 No, 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 no